Después de que se designó a otra persona como segunda regidora de Monclova, después de la licencia permanente que solicitó Lupita Uyervides, quien participó en las elecciones y ganó una diputación federal, Guadalupe Agüero, quien era la que seguía en la lista de prelación, acudió al Congreso del Estado para denunciar esta situación. Pues no estamos conformes, porque de acuerdo a lo que siempre me dijeron, pues me correspondía a mí, Hortensia García, y por eso estamos aquí. ¿Cuál es el número de regidor? Segundo, pero por equidad, pues soy mujer, sale una mujer, me toca a mí. Guadalupe Agüero acudió acompañada por una comisión de habitantes de Monclova que se entrevistaron con diputados locales para exponer esta situación con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.